E.L.S. Beats, beat maker Una vez más Uniéndolo a nuestros beats Desde lo más profundo de hacer corazón Es el NFL que Junto a Fitbit 2021 Rompiendo la vista como siempre Como siempre Desde el corazón Y esto dice E.L.S. Beats, beat maker No sé cómo explicarte lo que siento dentro Aunque mi coralla le haya muerto los sentimientos Mi mente aún guarda los malos recuerdos Sé que por ahí escondida me andas viendo Por la noche pienso Cómo me pude haber puesto tan mal por alguien que ya no tengo No era necesario que me dejara sufriendo No era necesario que me lastimaras No hacía falta que diciendo eso te marcharas No era necesario que al medio me partieras Podrías haberte ido sin dejarme hecho mierda Aunque no piense en el pasado me sigo lastimando Aunque sienta que todo es una pesadilla me duele aceptarlo Cuando lo dije yo nunca fui valorado Aunque sepa lo que duele haber amado sin ser amado Tú nunca pudiste imaginarlo Te volviste mi más oscuro pasado Nunca nada de eso voy a olvidarlo Aunque sepa lo que duele haber amado sin ser amado Tú nunca pudiste imaginarlo Te volviste mi más oscuro pasado Nunca nada de eso voy a olvidarlo Todo a la mierda, mi corazón quedó como una piedra Te fuiste lejos tratando de ignorarme Tapando todo el daño que en mi corazón dejaste Te fuiste sin dar una razón Dejando moribundo sin rumbo a mi corazón Era mentira lo que vos me decías Que yo era lo que amabas, que era lo que querías Pero ahora me doy cuenta que todo era mentira Mentira por las mañanas como desayuno Recuerdo aquellos días que te bajabas Está Neptuno, pero en un modo método oportuno Para que me expliques que solamente era uno Recuerda que las mentiras siempre tienen patas cortas No hagas lo que no quieras que te hagan en tu vida tonta No sé ni qué pensar, no sé a dónde ir No sé ni a dónde escapar Aunque sepa lo que duele haber amado sin ser amado Tú nunca pudiste imaginarlo Tal vez en la vida vos nada te importa Soy demasiado fuerte porque todo lo soporta Aunque sepa lo que duele haber amado sin ser amado Tú nunca pudiste imaginarlo Nunca pudiste imaginarlo Tal vez en la vida vos nada te importa Soy demasiado fuerte porque todo lo soporta Es el sentimiento Es en lo más profundo, es el corazón Una vez más lo hizo el NF, ¿ok? Juntó fitito el mito Argentina y China Una vez más se unieron dos países Yo, bravo Yo, 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 yo Yo Yo